Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita rompe el hielo Sabes donde pone sus manos Yo toco mi puta débil Por eso no la dejo Desde hace tiempo Tanta les veo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ya pierde la calma No se conformo en el amor que no es suficiente Deja de pedir, no, no deja que yo me vaya Dice que conmigo de siente diferente Me daña la mente que lo diga así La que no chiche quédate en tu casa Baby se pone cuatro letras como NASA Chingando sin condones las plas me nunca fracasan Me lo mama dos manos y hasta la brasa Una hija puta como Tokio Después que se lo meto la mando pa' mandar novio Y le preguntan que si chingo rico y dice obvio Un puervo no es un puervo sino de matrimonio Le gusta chingar la rebota Perreando sucio tú eres senda de yaca Y no le digo que es chocha con bicho y bicho con nalga Y si eres chumba pues mueve la pala A mí yo lo disimulo que Dios bendiga ese culo Te la amo toda y ten chulo Se va a venir y grita Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solita rompe el hielo Sabes donde pone su mano Yo con mi punto débil por eso no la dejo Desde hace tiempo cuente al espejo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ella pierde la calma No se conforme una noche no es suficiente Deja de pedir no, no deja que yo me vaya Dice que conmigo te siente diferente Me extraña la mente que lo diga así Solo tú y yo Viajando por las nubes y el cielo se cayó Dame tu cuerpecito y a la bomba estalló Tú sabes que yo estoy pa' ti Te voy a hacer cosas diferente y no te olvidarás de mí Contigo a las alturas mami elévame Si sabes lo que haces pues enamórame Yo sé que ya tu cuerpo está pidiéndose eso Fuego y beso Lo de lo tuyo y mío es un desafío A veces me aquino solo y cuando me acuerdo me río Las veces que a tu casa le he llegado amanecido Y he brincao los portones por el monte y en tu cama te partío Toma que este blon te ha encendío Mami ponte ready Hueputa como yo no te ha comido El perfume que regaste por tu cuello Me enredo con tu cabello y tengo ganas de lamerte como un sello Cuando la tengo me dice jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir la muerte quiero Pero sabemos que la cana crece y crece Cuando la tengo me dice jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir la muerte quiero Pero sabemos que la cana crece y crece Siempre la llevo al cielo Conmigo ella quema que al rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita rompe el hielo No sabe donde pone su mano Yo con mi puto débil Por eso no la veo Desde hace tiempo frente al espejo Yo doy lo que la separa La sensación Que yo te llame Mua Tengo que decirle Que yo dejo Yo mi puto débil Tú tal lo que la juega U shell